La presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforada El dolor de la sol, una de fuego, una nube de dolor La vida se vio, el rey en cala, también gloria y brilla Parece que va a estallar el poder de un depurado Y este recuerdo recibe ahora el toque de fuego Parece que ahora le viví ahora, no a quien resista, recibe victoria Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Él está cayendo la unción, reinarando en la unción Hoy tú recibirás, sí, porque el hombre de fuego te va a entrar en la unción Reinarando en la unción, hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a entrar en la unción El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria Aquí descendió, el rey en cala, también glorifica Parece que va a estallar el poder de un depurado Y este recuerdo recibe ahora el toque de fuego Para incendiar al enemigo ahora, no a quien resista, recibe victoria Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí, recibelo, Él está aquí, el dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar Está cayendo en la unción, ven nadando en la unción Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo en la unción, ven nadando en la unción Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar Te va a tocar, te va a tocar en esta noche ¡Sirendo! ¡Oh, aleluya!